¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! señores nos encontramos en la plataforma plan nacional de vivienda familia feliz hoy lo vamos a enseñar de cómo llenar el formulario de solicitud paso a paso pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido recuerden que este es el mejor canal del mundo y nos pueden seguir a través de instagram en la descripción de este vídeo le estaré dejando un enlace a mi perfil pero también me pueden buscar como santo mejía suárez sigan más y me dejan un comentario bueno vamos a comenzar de manera inmediata señores lo que yo voy a hacer se puede yo lo voy a hacer desde una computadora pero se puede hacer desde cualquier teléfono inteligente como acceder a la plataforma en la descripción de este vídeo le estaré dejando un enlace a la plataforma pero también lo pueden hacer a través de google como lo vamos a google vamos a escribir familia feliz punto go punto 2 todo junto le damos a buscar y luego en la primera página le damos clic y no estaría dirigiendo acá a la plataforma de familia de el plan de vivienda familia feliz por acá señores tenemos acá el formulario se encuentra por acá mire formulario se encuentra por acá pero al un instructivo que antes antes de comenzar el llenado del formulario es importante de que todo lo lea ya yo lo leí yo no lo voy a leer de nuevo pero qué es lo que dice dice la forma en que usted puede registrarse a través de todas las páginas y los lugares donde se puede registrar pero de manera por internet pero también de manera presencial también vía telefónica marcando aterico 462 esta información estará en la descripción de este vídeo también algo muy importante que dice este formulario este instructivo es que tiene que tener a mano para llenar el formulario los siguientes datos tiene que tener la cédula de la persona de la persona que será el que va a solicitar la vivienda y también si usted tiene un esposo esposa tiene que tener la cédula de ese cónyuge también cédula de los mayores de los hijos mayores nietos quienes sea que vivan con usted en la vivienda y si hay menores tienen que tener a mano copia de la ata de nacimiento también ese documento dice qué porque usted haya llenado el formulario no quiere decir que ya es ya es beneficiario porque esto lleva un proceso que tiene que ser aprobado luego que te llena el formulario lo estarían comunicando se estarían comunicando con ustedes cabe recalcar que a través de las oficinas de ades pro solis y la opti también la gente estará solicitando estas viviendas a nivel nacional más adelante también le estaremos haciendo un tutorial de cómo usted encuentra todas estas oficinas a nivel nacional como llegamos al formulario vamos a volver de nuevo familia feliz en google también la feliz punto guau punto 2 y aquí nos vamos a dirigir al formulario por aquí me lo acá el formulario bien miren este formulario como dije miren cabe destacar que acá abajo acá abajo que eso es lo que dice este contenido aquí lea este contenido acá mire son varios puntos que hay que llenar este es el punto 1 acá es que usted va a verificar su número de cédula sin guiones lo va a poner ahí cuando te ponga su número de cédula ojo muy importante cuando usted ponga su número de cédula aquí se va a generar ese código ese código hágale un capture o copie lo que no se le olvide sabe por qué porque ese es el número de solicitud y si no lo tiene usted podría poder luchar más adelante primero por las siguientes opciones la plataforma le permite a usted que luego de que usted está llenando el formulario si usted decide no terminar por alguna razón que hace falta algunos datos que más adelante lo vamos a ver usted puede guardar y luego y luego entrar nuevamente a llenar rellenar esos datos que le faltaron pero si ese código usted no lo copió sin el código no puede entrar para que sepa es así que ya ustedes saben vamos a comenzar con el registro de manera inmediata como le dije copia de cédula de con número de cédula sin guiones le damos a verificar y mírenlo por acá el código ese código yo lo voy a copiar y mírenlo acá ya mírenme acá vamos a leer todos estos datos que son bien importantes tienen que leer estos datos obligatoriamente esta información sobre son sobre sus informaciones y recaudada me entiende aquí habla también de llenado del formulario y una serie de informaciones que usted tiene que leer más adelante entonces lo que hace le dice si acepto los términos si acepto le damos acá y miren aquí aquí ya estamos en el punto número 2 punto número 2 su solicitud está en proceso de corrección favor llenar los datos requeridos m m todo todas las casillas que tienen ese atérico rojos son obligatorias miren que automáticamente nos verificamos nos ala nos ala parte de las informaciones que tenemos que rellenar bien entonces yo le quiero mostrar algo sobre lo que yo estaba diciendo ahorita que luego no puede entrar pero miren imagínense que yo llené parte de estos datos pero me faltó información y luego quiero venir más adelante a a rellenar a rellenar entonces que yo hago le doy a guardar le doy a guardar y puedo salir miren puedo agarrar puedo cerrar la la página ven y ya estaríamos eso estaría ahí ya la solicitud se generó pero quiero que sepan que si no que si no hubiésemos guardado ese código entonces no pudiéramos ceder nuevamente de nuevo a la plataforma por ende señores es obligatorio es obligatorio guardar ese código para que no digan que no se lo dije porque se le va a imposibilitar completar esa información si cerramos la sesión como le dije si cerramos la sesión no estaría pidiendo mínime si cerramos la sesión ponemos el número de cédula acá no estaría pidiendo el código su que introduzca su código sí pero como ya como lo tenemos lo ponemos y le damos y ya estaríamos o tiene que darle dos veces dos veces para que entre ahora si vamos a completar esos son detalles que ustedes tienen que saber para que no se le haga difícil datos civil acá soltera casado unión libre aquí señores recuérdense que aquí vamos a llenar dependiendo la situación personal de la persona que va a solicitar la situación personal dice ocupación profesión ocupación vamos a buscar transporte telecomunicaciones soporte técnico servicio domésticos seguro peruquería dice recursos humanos recepción ganadero químicos oficina de medio ambiente 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 bueno cada quien va a depender de la posibilidad de la situación de cada persona por ejemplo en el caso de esta persona tiene que ver con la salud salud o medicina seguimos por acá vamos a continuar señores esto es un tutorial un poquito largo así que no se me desesperen entonces por aquí vamos a poner un correo que funcione bien ya pusimos el correo por acá entonces aquí vamos a cantidad de personas en el hogar esto es un número ponemos la cantidad de personas que viven en el hogar ok 5 3 son 5 entonces aquí dice teléfono celular con respecto al teléfono celular yo lo voy a poner más adelante porque porque no voy no lo voy a presentar acá no quiero presentar un teléfono que luego estaría muchas personas llamando entonces como este un vídeo que lo va a ver mucha gente no voy a poner el número de teléfono ahora sino que voy a rellenar más adelante esta casilla bien vamos a continuar aquí dice teléfono de casa social miren que no tiene no tiene el aterico rojo quiere decir que no es obligatorio aquí dice género femenino o sosten automático aquí dice que está embarazada no sirve está tiene que poner que sí ingreso al mes por remesa en r de ingresos que lleguen por remesa ninguna la voy a dejar vacía a esa persona no llega nada mensual dije trabaja actualmente si ella trabaja tiene cuenta bancaria si tiene alguna discapacidad no aquí dice fuente del registro señores recuérdense que eso es cada quien llena como como su situación le esté bien fuente de registro vamos acá dice personal punto go punto solidario ades ctc miren esta parte de la parte donde dice personal eso es de manera presencial punto go eso es por internet y punto solidario eso es a través de la oficina de de pro solidario ades son otra cosa y acá donde dice ctc ustedes saben dónde son los ctc porque también los ctc se estará llenando punto go vamos a poner punto go por aquí entonces vamos a continuar bajando por aquí dice información del cónyuge esto se llena automático miren esta parte de aquí se llena automático de manera que usted ponga el número de cedula pero en este momento lo que vamos a hacer es que lo vamos a vacío le vamos a dar a guardar y no dice que eso acá esos pasos por aquí es rojo son obligatorio como le estuve diciendo pero vamos a pasar todo de todo modo miren ustedes pueden dejar por ejemplo yo me encontraba por acá en el paso en el paso 2 y como deje unas partes vacías no se guardaron entonces vamos al paso 3 usted puede ver todos los pasos la idea es que este tutorial es para mostrarle a usted como se rellena aquí le pide aquí pide la provincia te va a buscar la provincia vamos a buscar acá esta persona es de monte plata bien municipio ciudad los votados sector seguimos por aquí esto es para más informaciones que usted quiera agregar más específica seguimos por aquí aquí dice que si vive tipo de propiedad o sea que en donde vive que sea alquilado o no o vive en algún lugar primero acá que lo dice dice prestada propia alquilar ojo ojo si es propia recuérdense que va a depender la situación porque si su casa es propia está buena no va a calificar aquí le pide aquí le pide ahora tipo de 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 pared o sea la vivienda tipo de construcción de la propiedad donde vive aquí dice tipo de techo aquí le dice tipo de piso usted va a poner como es su lugar en donde vive la persona que se va a rellenar bien entonces ya vimos cómo se rellena el paso 3 dejamos vacía ok dejamos vacía nos encontramos en el punto 4 tiene que ver con los datos laborales viene por acá al parecer no son mucho dice datos laborales estos son datos laborales que le vamos a dar agregar vamos a llenar dice tipo de empleo aquí están todas las opciones señores dice por cuenta propia empleado en hogar privado y así sucesivamente usted va a buscar la forma que es su trabajo dice rnc rnc si tiene rnc si no tiene no ponga nada miren que no es obligatorio nombre o razón social eso no es obligatorio el cargo el cargo aquí usted va a poner el cargo que usted ocupa y aquí fecha de ingreso de ese trabajo y dice salario el salario usted lo va a poner aquí y el teléfono de ese trabajo bueno ustedes pueden ver miren señores para llenar este campo de aquí tienen que utilizar ese calendario luego le damos a guardar y ya estaríamos miren desde que tiene esa rayita verde quiere decir que está completo ese punto vamos ahora con el punto número 5 le damos clic vamos a ver de qué se trata el punto número 5 dice persona en el hogar señores acá es acá es que usted va a llenar los datos personales de las personas que viven en ese hogar le damos acá agregar cada vez que ustedes le vaya que vaya a llenar a una persona tiene que darle agregar bien entonces acá recuerden que si esa persona tiene número de cédula se la ponemos por acá y si no y si es menor no ponemos número de cédula comprenden acá vamos a poner esto es una simulación lo que vamos a hacer el paréntesis el paréntesis quiere decir que es esta persona de de la persona que está solicitando si es hijo esposo esposo tío lo que sea vamos a poner que es hijo varón dice fecha de nacimiento es obligatorio bien recuérdense que los puntos que tienen el aterico son obligatorios trabaja actualmente no porque es un niño entonces acá vamos a poner tiene alguna discapacidad tampoco porque no tiene en caso de que tenga tienen que ponerle que sí aquí le damos a guardar miren cada vez cada vez que usted vaya a agregar una persona le van a le van a dar agregar acá si son cinco son cinco veces agregar luego que ya está lleno entonces pasaremos al siguiente paso bien acá nos encontramos en el paso en el paso número 6 que es información bancaria acá le vamos a dar agregar y aquí dice en que va dice información bancaria cuántas cuentas usted tiene qué tipo de cuenta y qué banco vamos miren por acá banco de reserva aquí están todos los bancos de la república dominicana tipo de cuenta esta es esta de crédito cuenta de ahorro bien usted le da a guardar quiero que sepan que si usted tiene cinco cuentas cinco cuentas usted tiene que agregar en cada banco que usted tenga registro de solicitud me entienden para que sepan eso bien ese era el punto seis ahora falta el último punto que es el siete registro de solicitud le damos clic y dice dice usted ha completado de manera satisfactoria satisfactoria el formulario de solicitud de vivienda antes de proceder en el envío de su solicitud recomendamos verificar y validar las informaciones previstas en cada uno de los campos requeridos con esta acción evitará retraso innecesario ok dice durante la revisión de su solicitud al finalizar la revisión vuelva a paso número 7 haga clic ok a enviar bien pero como ya yo no tengo que hacer otra ninguna revisión usted le vamos a dar a enviar pero recuerden como yo le dije yo no termine el proceso no termine el proceso todos los datos se quedarán ahí yo simplemente lo que tengo que hacer es dar a darle enviar solicitud y ya estaríamos enviando la solicitud entonces yo no voy a continuar porque dejamos son cinco personas que fueron parte de esa vivienda en la que yo llené y solamente puse una recuérdense cada vez por cada persona hay que ponerle agregar entonces fue todo por el momento y hasta la próxima espero que el tutorial le haya gustado y que le haya servido muchísimo no 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 no